¡Ajá! ¡Lleva el estilo de los pequeños de las cumbias! ¡Vamos! ¡Las cumbias! ¡Lleva el estilo de los pequeños de las cumbias! ¡Lleva el estilo 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 de Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, carajo, ey, feliz cumpleaños de él, Jalen Ibería, bueno Junior, su amor, Juan y toda la vida, carajo, oye Junior, El doctor, el doctor, el doctor, 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 dame un beso, esta noche será mío, ¡Gracias! Estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, doin el sol, ¡Gracias! Oye, Efraín, José José Paragüico en el cielo, Cerrito Palamonte, Isabel, Isabel, ¿qué pasó, Isabel? ¡Guil! Con el cielo, con cariño, Dr. Ros José José, carajo, toda la vida, mierda, duele a quien le duele, a su botita. Cerro Camote, bueno, Gachete, no vale. Juancito, su amor, aire a toda la vida, que viva el amor, carajo. Gachete, chale, chale, chale. Gente que se casera, gente que se casera, pero no me amasas, es donde tú que se casera. En el corazón, suena y pongamos, en el corazón, suena y pongamos. Adiós Quince, producciones, que sí, suena. Puedes, te miras, sé que llenarás, 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 sé que llenarás. Adiós Quince, producciones, sé que llenarás, sé que llenarás, sé que llenarás, sé que llenarás, sé que llenarás. Oye, Marito Azul, me tomo ese ángel y ancho, me trae mil amores, para Huitor del Cielo, doctor, doctor. Cerro C, Ancho, Ancho. Benito Alianzas, buen reglíndor, su amor, Fanny. Juancito, la gente de Beliagua, chino. Huitor, gente de la mora. Juancito Alianzas, buen reglíngo. ¡Gracias!